En la Alcaldía de Iztacalco, los Reyes Magos tienen una opción para encontrar los juguetes de novedad y los tradicionales. Se trata del Bazar del Juguete Velódromo, ubicado en la Colonia Jardín Balbuena, en la Ciudad de México. Sin importar qué tan gorda esté la cartera de los Reyes Magos este año, en el Bazar del Juguete de Velódromo, ubicado en la Colonia Jardín Balbuena, hay para todos los presupuestos. El más barato que tengo, por ejemplo, cuesta 70 pesos. Por ejemplo, un carrito, un carrito de estos, o monitos de plástico, juegos de mesa 150 y cosas así. El más caro que yo tengo aquí es el poni. Es un robot, es un poni y es lo más caro que yo puedo tener aquí. ¿Qué cuesta? 1.900. Los Reyes Magos podrán encontrar en este tradicional bazar desde el más típico juguete hasta el de última novedad y tendrán múltiples opciones de pago. Tenemos que ir actualizando porque si no se nos van las ventas, entonces ahora tenemos que aceptar tarjetas, vales, efectivo. Carritos de madera, triciclos, patines, bicicletas, juegos de mesa, arenas mágicas para armar figuras, videojuegos o hasta la pistola en la que se puede disparar viendo a través del celular. Imágenes en tiempo real son parte de las opciones que ofrece este bazar para Melchor, Gaspar y Baltazar. Los juguetes más pedidos para niñas son los LOL y los Pupsi y para niños nos piden Mickey Mouse de colección, nos llegan a pedir PJ Masks o Paw Patrol. Las LOL son unas bolitas que, bueno, como huevitos que traen adentro muñecas, accesorios e incluso mascotas. Un Xbox 360. Le iba a pedir un timbre para mi bicicleta porque ya no sirve. Unos unicornios, una masha de otoray y una bicicleta. Será esta semana y particularmente la madrugada del 5 de enero cuando se espera que los Reyes Magos hagan la mayor parte de sus compras. Pues va despacio pero ahí vamos con mucha gente que entra. Yo creo que ahorita nada más a ver qué hay porque traen a los niños, ¿no? Entonces, como para que vayan escogiendo. Porque aquí hay diversidad, hay muchos precios, no nada más hay juguete, hay ropa, hay accesorios, hay bolsos, hay comida, o sea, tiene de todo, ¿no? Para Grupo Imagen, Laura Turiri. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.